Bien, hola amigos de Youtube, soy Tuchihamadara666 y hoy les voy a enseñar a descargar e instalar el ABS Video Converter 6.3 Bien, se van a ir al link de la descripción del video Bien, los voy a mandar a mi página Les van a dar click aquí Los voy a Mega Upload Bien, aquí introducen el código Aquí esperan el tiempo Bien, ya que haya terminado de cargar Le van a dar en descarga normal Guardar, aceptar Aquí yo lo cancelo Bien Les va a quedar un archivo RAR Como este Le van a dar click derecho, extraer aquí Les va a quedar una carpeta así La van a abrir Van a ejecutar el ABS Video Converter.exe Si Español Aceptar Siguiente Aceptar la cuerda Siguiente, siguiente A mi me aparece esto porque Yo ya lo he instalado Bien Siguiente Instalar Aceptar la cuerda Se va a dar click derecho Aceptar la cuerda Aceptar la cuerda Aceptar la cuerda Aceptar la cuerda le van a dar en finalizar se va a abrir el abs y se va a abrir la página de abs bien ya lo cerramos les va a aparecer este mensaje porque todavía no está activado bien, lo vamos a hacer le van a quedar dos accesos directos vamos a abrir la carpeta vamos a abrir la carpeta crack bien vamos a abrir la ubicación del archivo el archivo de la carpeta crack lo vamos a mover o lo vamos a copiar en la ubicación mover y reemplazar, continuar ya lo podemos hacer bien ahora abrimos el abs video converter como ven ya no nos apareció el mensaje ya está registrado, ya lo tenemos full bien eso ha sido todo espero que les haya gustado hasta la próxima ok Gracias por ver el video.